A unos días de que el uso de animales en espectáculos en la ciudad de Puebla quede prohibido, el Circo de Portugal que aún opera en la Angelopolis mantiene ocultos a sus animales y prohíbe el uso de cámaras en sus espectáculos, para que el maltrato de las especies que participan en el show no sea visible. En un recorrido realizado por Central, se pudo constatar que durante el día los animales se mantienen enjaulados y están prácticamente escondidos tras la carpa. No se logran ver las condiciones en las que se encuentran, salvo que están en jaulas muy reducidas y están en la oscuridad. Ya en el espectáculo que dura aproximadamente dos horas, hubo dos shows que involucran animales, cada uno más o menos de 10 minutos de duración. En el espectáculo no fueron golpeados, sin embargo, se podían notar los animales, tigres de bengala y caballos percherones, muy flacos y con muy poca energía. En una breve charla con este periódico digital, uno de los cuidadores del Circo de Portugal acusó a preocupado que están siendo perseguidos, y tras defender el uso de animales en sus espectáculos, acusó que la ley que está a punto de aprobarse es solo un lucimiento político para el Partido Verde. Gracias por ver el video.